Sí, es una alegría muy grande. Primera vez que soy abanderado en una selección y es una responsabilidad muy grande con el país. Voy a salir de primero en la delegación y es una alegría muy grande frente a mi pueblo, frente a mi ciudad, frente a Cali, frente a Colombia y frente al resto del mundo. ¿Para el deporte también importante? Muy importante para el patinaje. El patinaje Colombia yo creo que espera mucho, espera muchas medallas. Esperamos retribuirlas con oros y que lo mejor se nos venga.